A ver, compadre, enséñame qué se robó. Mire, compadre. A ver, ¿qué más? ¿De jocotes? Estamos buscando oro. ¡Joyas! Pues es que a mí me gustan. ¡No, sácate! Y también los pistaches. ¡Mire! ¿Escuchó eso, compadre? Es el chupacabras. Ay, no, compadre, no diga esas cosas. Ni era nada. Ay, sí me asusté. Eso del chupacabras es solo una leyenda.